El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a quien se le está por levantar la inmunidad parlamentaria y podría llegar a entrar en prisión en España, no va a participar en el último pleno que se va a realizar en el Parlamento Europeo en lo que viene siendo la previa a la pausa estival, lo que en verano se conoce como las vacaciones del Parlamento Europeo. Este ex presidente de la Generalitat no va a acudir a Estrasburgo, que es donde tiene sede el Parlamento Europeo, tal como tenía previsto, por miedo a ser detenido justamente cuando se termine la sesión, cuando esa sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que valida el retiro de su inmunidad entre en sesión. Esperábamos una respuesta asertiva del Parlamento sobre nuestra inmunidad de despalancamiento, ambiguamente cuestionada en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, pero todo lo que hemos recibido es que, llegado el caso, tomará las medidas disponibles para defender cualquiera de las inmunidades a las que puedan tener derecho en este momento. Eso es lo que expresó en redes sociales Carles Puigdemont. Esta situación se da solo unos días después de que el Tribunal decidiera retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, en una sentencia publicada este miércoles y que supone un nuevo revés a uno de los líderes del proceso de la independencia catalana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!